Un saludo nuevamente para todos los amigos de Acatlán de Juárez, continuamos con el director de obras Sergio Díaz Echauri. Sergio, pues de todo lo que se hace hay bastante, ahora sí, inquietud en la ciudadanía por los trabajos, por la falta de cruces, por el alargamiento de las obras. Vamos con un poquito con las escuelas, traemos trabajo en la escuela de Bellavista, por ahí se hicieron trabajos en el kinder también, se hicieron trabajos, se están haciendo trabajos en la del Cerrito y se está apoyando también a la de Tranquilino Elizondo en Acatlán de Juárez. Platícanos poquito, primeramente, ¿cómo van las escuelas? ¿Qué perspectiva tienen los maestros, los padres de familia, los alumnos? Y pues las inquietudes, ¿no? Sí, mira, cómo no, con mucho gusto. Mira, por ahí hemos tenido temas de atraso, prácticamente, te lo menciono porque se dividió en dos el recurso que en algún momento se pudo lograr. ¿En qué me refiero? En dos, obviamente se tuvo que ver con IFEJAL, que es la encargada de las escuelas, y con CIOP, que obviamente es el del gobierno del Estado. Para poder llegar a esa bolsa total o ese dinero que habían dicho 10 millones, 6 millones de pesos en cada una de las escuelas, entonces se tuvo que fusionar ese presupuesto. Entonces, a la hora que hacen ellos tuvieron que hacer sus concursos de obra por un lado y sus concursos de obra por otro. Entonces, ahí fue el desfase y poder no darle continuidad tan paulatinamente como hubiésemos querido. Obviamente ya en la escuela de Bellavista ya llevamos un avance aproximadamente de un 80%. ¿A qué me refiero? Ya prácticamente las aulas están terminadas. Nada más nos quedan dos aulas más por terminar en cableado y ventanería. Ya todas las demás ya están, obviamente, inclusive algunas ya las están ocupando los niños. Por ahí platicamos con los maestros y creo que el que estaba acá en el campo de fútbol, perdón, en Bellavista, ellos ya los trasladamos a la escuela prácticamente. Ya están haciendo uso de las instalaciones algunos niños. No se nos desesperen los padres de familia. Ya casi empezamos ahora sí a llevar todo el alumnado en los salones y estamos trabajando prácticamente en terracerías del motivo de ingreso porque se va a cambiar el ingreso. Mucha gente me ha preguntado que si va a ser el ingreso viejo. No, se va a cambiar por la parte de abajo, por acá por la parte primero de mayo. Es en donde va a hacerse un ingreso. Por ahí creo que tú tienes unas imágenes que posteriormente se las presentarás. Cómo va a quedar el ingreso con la escalinata, una rampa para discapacitados. Obviamente estamos pensando en esos niños que tienen capacidades diferentes porque obviamente las escuelas tienen que ser incluyentes. Y desde los baños se están metiéndose ahora sí ya para los niños de capacidades diferentes, así como las aulas. Ya también tienen sus rampas cada una de las aulas. Y se está trabajando ahorita prácticamente, te reitero, por parte de SIOP ya, en lo que vendría siendo el domo, de donde está el patio cívico y las canchas de básquetbol. Y obviamente el motivo de ingreso. Y creo que por ahí están cambiando también unos baños que también no estaban tan mal, pero los van a condicionar a como está pidiendo la normatividad nueva que está pidiendo el gobernador. Y obviamente lo estamos adaptando también para lo mismo. Para que todos los baños que tengan ahí, tanto también a los de los maestros, también ya me acuerdo que ellos se están modificando. La dirección también era algo que se había platicado que a lo mejor no se iba a realizar. También ya se realizó. Y posteriormente nosotros habíamos acordado ya con el director y platicando con el presidente también de que nos vamos a apoyar con la área del comedor. En donde los padres de familia van a estar participando y obviamente también vamos a estar participando el gobierno municipal. Hablamos de que para la gente que de repente no se da la vuelta a la escuela. Decirles que son trabajos que van a valer la pena. Para tanto para los alumnos que son los principales beneficiados, como para maestros y la seguridad y la certeza de los padres de familia. Que sus hijos están en una muy buena escuela. Que cumple con las expectativas, como tú decías, incluyentes para personas con discapacidad. En todas las áreas y en todos los sentidos. Va a ser una escuela de primer nivel que viene siendo como el modelo a seguir para las de Catán de Juárez. Sí, mira, la verdad me da mucho orgullo el poderle brindar estos espacios nuevos a los niños. Porque ya hubiéramos querido tú y yo estar en una escuela de ese índole que se está dejando. La verdad es algo muy importante yo siento porque obviamente la educación de ahí parte de que seamos buenas personas o que tengamos unas bases y fundamentos para llegar a ser alguien en esta vida. No digo que los de mano, pero sí te da un empujoncito a mano. Y qué bueno que haya estos espacios tan dignos para que los niños se motiven a seguir adelante. Y obviamente sigan siendo el futuro de México. Y obviamente aquí de nuestra población que es Catrán de Juárez. Digo, la verdad está muy padre. Es una escuela prácticamente va a quedar nueva. Y obviamente también se les está dando ventilación a los salones. Porque obviamente entendemos que en tiempo de calores era mucho el problema. Entonces también se cambiaron todos los techos. Créeme que es un salón completamente nuevo. Hay algunos niños que ya están disfrutando de esto y les fascina su escuela. Se sienten cómodos. Entonces acuérdense que es importante que el espacio que nos está dando sea digno también para poder enfocarnos un poquito más al estudio. Y qué bueno que aquí en Catrán de Juárez se pudo lograr. Y qué bueno que sea en estos puntos donde se está trabajando. Mucha gente nos dice, ¿por qué se está logrando o ya es algo que estaba programado? No es algo que esté programado. Es una gestión que hace el presidente. ¿Qué es la gestión? Es el llevar la documentación, el hacer indagaciones, el hacer el presupuesto, el hacer todo y él ir a solicitar el recurso. A veces mucha gente ha escuchado que dice, no, es que eso ya estaba destinado. No estaba destinado. Es algo que el presidente se preocupa por el municipio y gestión. Lo que sí tiene este presidente mucho es la gestión de obra. Y la tenacidad de estar. Créanme que sí. Me toca ir junto con él a veces a todas las dependencias del gobierno. Y es sentarnos horas y estar que nos reciban. Y estar pidiendo. Algunos maestros que ya conocen del tema lo que es el ir al Ifejal a estar horas y horas sentados y a veces nunca los atienden. Entonces nos pasa igual. Tenemos que ir nosotros, empezar a llevar. Y lo que nos piden, empezar a hacerlos a arrimar para que nos puedan otorgar los recursos y a su vez se puedan lograr en obra. Dice mucha gente, es que ustedes no lo hicieron. No se hace con el recurso propio del municipio, eso es claro. Pero sí se hace con el recurso que el presidente pudo lograr que se viniera aquí al municipio. Un recurso del Estado. El recurso ahí está. El problema es ir por él y saberlo gestionar para que venga a tu municipio. Y lo que tiene nuestro presidente es que tiene muy buena gestión. Le gusta estarle invirtiendo el tiempo a esto. Pues obviamente para que se puedan dar más cosas aquí en nuestro municipio. Y los logros ya se empiezan a ver. Los trabajos de la Escuela del Plan. ¿Cómo van? Ya está hecho el domo. Están ahorita sobre los techos de los salones que hemos visto. Entonces platícanle un poquito a la sionera. ¿Cómo se piensa terminar o cuándo lo que viene siendo la primaria del plan? Sí, mira, por ahí ya van un poquito más avanzados. Ellos ya van con un 90%. Ya el domo ya está techado. Ya prácticamente ahorita pusieron el primer cubrimiento de la capa de la pintura epóxica. Que vendría estando en el área techada del domo. Porque lo van a reutilizar también como una cancha de usos múltiples se llama. Entonces ya se está empezando a poner ahí. Ya este lleva la primer capa. Ya casi viene la segunda. Ahorita se está trabajando ya en los salones. Hay algunos salones que no se cambió la techumbre porque la techumbre está bien. Pero sin embargo se está cambiando los enjarres de los salones anteriores ya más viejitos. Y obviamente se está cambiando también todo el impermeabilizante de la parte de arriba. Y mejorando también toda esa parte de los techos. La iluminación también ya se colocó. Por ahí platicaba hoy con una amiga. Me dice oye quedó súper padre. La iluminación ya la noche se ve muy bien iluminado. O los niños que por ejemplo tienen un poquito el turno más tarde. Pues ahí también ya se puede aprovechar la iluminación. Cosa que no teníamos. Pero es una iluminación ya obviamente como si fuera de exterior. No focos como estaba anteriormente mal colocado. Los cables pues obviamente tendidos por arriba nada más. Sino ya todo va subterráneo. Para que ningún niño vaya a tener ningún problema. Primeramente Dios que hubo antes. Que tenían todos los cables expuestos. Y no porque los maestros fueran malos. Sino porque obviamente no se tenían estos presupuestos. O estas maneras de trabajo que se están teniendo actualmente. Para que se dejara eso tan digno como se está manejando actualmente. Otro de los temas que se trabaja en conjunto. Porque siempre hemos presumido y dicho que. Sociedad y gobierno juntos hacemos más. Hay una parte donde el ahora sí. El comité de padres de familia de la escuela Tranquilino Elizondo. Está trabajando en conjunto con el gobierno. Platícanos un poquito lo que están haciendo y por qué. Sí mira yo les agradezco mucho a los padres de familia. Esta apertura que tienen. En donde nos invitan a trabajar a nosotros como gobierno. Y pues obviamente se le platica al presidente Ubaldo. Y nos dice adelante chavos hay que echarle ganas. Hay que estar con los niños. Y si podemos de una manera u otra. Se va a lograr. En este caso ellos tenían mucho la inquietud de una barda perimetral. Te digo yo me acuerdo desde hace años que estaban pidiendo esa barda perimetral. Gracias al esfuerzo también de los padres de familia. Hay que reconocerlo la verdad. Que han estado apoyando. Porque estamos dividiendo las cosas. Estamos trabajando gobierno. Y obviamente población. En este caso ellos están poniendo el material. Nosotros estamos poniendo toda la mano de obra. Lo que se necesite de mano de obra. Lo tenemos de asicia maquinaria. Todo lo que se necesite lo estamos poniendo nosotros. Para que sea un equitativo más o menos. El cual ya estamos logrando. Ya casi vamos creo un 60% de la barda. En donde tuvimos que obviamente llevarle a IFEJAL también la documentación. Para que nos aprobara el que se pudiera hacer la barda. Ya se hizo ese trámite. Le apoyamos también a la escuela. Para poderlo realizar. Y ya actualmente tenemos como 20 días trabajando en esa barda aproximadamente. Para poder circular la barda perimetral. No se va a terminar en su totalidad. No porque no queramos. Sino porque obviamente como vuelvo a reiterar. Lo estamos trabajando padres de familia. Y municipio. Nos vamos a esperar que vuelvan a tener un poquito más de capital. Y le seguimos avanzando. Pues que sirva de invitación a los padres de familia. Que forman parte ahora sí de los alumnados de Tranquilina Elizondo. Tanto en la mañana como en la tarde. Narciso Gutiérrez. Pues que participen. Que sepan que es para la seguridad de sus hijos. Sí, mira. Y también por ahí nos pidieron. Vamos a ver cómo. Para que vaya sabiendo a la población de una vez. Queremos hacer una señalética vial. Para poder ir y dejar los niños y poder salir. Porque me comentan los mismos padres de familia. Y los maestros. Que ha habido problemas en ese sentido. De que una gente quiere entrar. Otra quiere salir. Y no tenemos un poquito de orden. Le platicábamos que por ejemplo. Hay unas escuelas como en Cocula. Que sí tienen ahí un poquito más rediseñado esa parte. En donde obviamente llegan los padres de familia. Dejan al niño. Y obviamente tenemos el orden de podernos retirar. Y dejar espacio para que sigan circulando vehículos. Entonces más o menos estamos viendo en esa parte. Trabajar el aforo vial. Y un mecanismo de que se adapte prácticamente al área. Donde están los niños ahorita. Y que podamos estar circulando vehículos. Y caminando los niños a la vez. Pero obviamente necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Desde luego. Y los padres de familia también por ahí vamos a estar apoyando. Para que podamos estar trabajando en conjunto con la escuela. Y con el gobierno también. Para terminar Sergio. Pues se está trabajando en las escuelas. Es parte que queremos que la ciudadanía se entere. Se está apoyando también inclusive al kinder de acá de La Lomita. Te iba a decir el año pasado. Se oye muy atrás. Pero en el mes pasado. Sí se está apoyando también en la escuela. Al kinder de La Lomita. Y pues se han atendido solicitudes de diferentes primarias. Y escolaridades para que la ciudadanía sepa. Que estamos prestos a apoyar a la educación de nuestros niños. Pero esto es por parte de la instrucción del presidente municipal. A atender las necesidades. Y ya hablando para terminar. Poquitito. Vamos a hacerlo poquitito. Para no extender mucho en este tema. Porque luego traemos más. Nada más. En relación al entubamiento de las aguas negras. Un tema muy importante. Es que al entubar la parte que pasaba por el perescolar de Bellavista. Se van a evitar las contaminaciones. Y las inundaciones que cada año sufrían ahí. Sí, sí. Fíjate. Por ahí. Antes de cambiar el tema. Fíjate que por ahí. Me han preguntado mucha gente. Que cuándo viene un arremosamiento. Igual como el de Bellavista. Como el del plan aquí a Catlán de Juárez. Estamos viendo con gobierno del estado. Para que sea también en este año. Y gracias por la mención también de lo del kinder de La Lomita. Por ahí. Sí lo estuvimos trabajando. Y vuelvo a agradecer a los padres de familia. Que también se trabajó de la misma manera. Obviamente con el apoyo de ellos. Se pudo lograr también. Que no es nada más nosotros hay que reconocerlo. Pero sí queremos también nosotros seguirles aportando. Y vamos a ir trabajando así. Según platicamos con IFEJAL. Vamos a ir trabajando así cada año con una escuela. La idea tanto del gobernador como del presidente. Pues obviamente es ir dejando escuelas más dignas para nuestra población. Y pues obviamente beneficiar aquí a nuestros niños. Con lo que me toca es de respecto a lo de ahí. De lo que vendría siendo el canal. Sí pretendemos hacer una modificación. Ya por ahí no lo autorizó el presidente. También para empezar a trabajar en estos días próximos. Para poder desviar ese conducto de aguas negras. Que pasan por ahí al frente de la pura escuela. En donde sí pretendemos. Pues le va a servir a varios. Tanto toda la gente que vive por esa colonia. Digo esa calle. Que al final de cuentas en la parte de ahí donde está un gimnasio. Hay una colonia atrás. Que también le va a servir para poderse conectar. Y ya poder darle salida a sus aguas negras. Y no estarla advirtiendo ahorita canal a cielo abierto. Que vendrían siendo por la parte de atrás a salir a Zacarías Navarro. Entonces todo ese foco de infección. Que obviamente vamos a evitarlo ya con esta conducción de aguas negras. ¿No? Sabemos que siempre va a haber un descontento para muchos. Pero sabemos que es un beneficio para la mayoría. Así que regresamos. No le cambie. Estamos en comunicación social con el director de obras públicas. Sergio Díaz y Chauri. Gracias. 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 Gracias.